Buenos días, soy Belén Barreiro, patrona de la Fundación Alternativas. Quería comentar qué es lo que estamos viendo nosotros en nuestros estudios de opinión, en nuestros estudios sobre la sociedad, del impacto que está teniendo la crisis del coronavirus. Posiblemente hay un dato que destaca por encima de todos y es que esta crisis del coronavirus ha disparado el miedo a una nueva crisis económica. Si el miedo a una nueva recesión antes del confinamiento era quizás la cuarta o quinta preocupación entre los ciudadanos, ahora ha pasado a ser la primera. Bien, esto coincide con una visión negativa de los ciudadanos de qué es lo que va a ocurrir en sus hogares y qué es lo que va a ocurrir en la economía española y en la economía mundial. Son mayoría los que dicen que ya están viendo los efectos del coronavirus en la economía de sus hogares y los que creen que estos efectos pueden ser duraderos. Y también son mayoría los que creen que la crisis del coronavirus tendrá un impacto negativo en la economía española, ya sea pasajero o permanente, así como también en la propia economía mundial. Bien, esta situación de impacto económico en las familias, que es más agudo el impacto en las familias más vulnerables, no se está traduciendo, a diferencia de lo que ocurrió durante la gran recesión, no se está traduciendo en un aumento del enfado ciudadano, de la crítica o de la desafección de los ciudadanos hacia la política o hacia las instituciones que protagonizan la economía de mercado. Lo que estamos viendo es que los ciudadanos están reaccionando con generosidad, con benevolencia, que aprecian y aplauden aquellas instituciones que consideran que están ayudando a los demás, ya sean bancos, grandes empresas o colectivos, como pueda ser el personal sanitario, la policía, el ejército, incluso los medios de comunicación. Hay un reconocimiento de la labor de todos los colectivos e instituciones que están ayudando y hay una gran dosis de generosidad en cómo se juzga a los que se cree que están haciendo los esfuerzos o tienen las responsabilidades en este momento. Por las mismas, los ciudadanos sí que están castigando a aquellas instituciones que consideran que están teniendo comportamientos egoístas o aquellos colectivos o aquellas personas que consideran que están teniendo comportamientos egoístas. Por tanto, nos adentramos en un momento de grandes dificultades para muchas familias, pero es cierto que, a diferencia de lo que ocurrió en 2008, la salida de esta crisis, si los indicadores no cambian, la salida de esta crisis puede ser muy distinta y puede ser una salida sin esas tensiones sociales que hubo entonces, con una sociedad con actitudes más tranquilas y de mejor relación con sus instituciones, de más confianza social. Y esto, dentro de todo lo negativo de esta crisis, es algo positivo porque significa que podemos salir de esta con mejores mimbres, confiando más los unos en los otros y confiando más en las instituciones, sean del tipo que sean. Gracias.